MORTALES EDIBINOS Sobre el futuro de Dragon Ball Super o de Dragon Ball en general Y bueno, vamos con ello y antes de nada agradecer la traducción al inglés de Cipher Y bueno, es este que ven en pantalla, este tuitero que además siempre es fiable con sus traducciones Y este lo ha traducido en forma de tercera persona, pero bueno, nos viene muy bien sobre todo para contar qué es lo que ha dicho En primer lugar, Toriyama es preguntado por el trío de Broly, Lemo y Chilai Y si es probable que estos tres jueguen un rol de nuevo Y bien, esto es algo muy interesante, una pregunta muy interesante ¿Qué dice el autor original? Pues, él dice, Toriyama dice que Chilai y Lemo fueron sus personajes favoritos en este tiempo Ellos son vidas menores que fueron asignadas al ejército de Freezer Pero que se volvieron un poco más respetables que eso Si hay posibilidades de que vuelvan a jugar un rol como este El autor definitivamente quiere que jueguen un rol en el que muestren sus fortalezas como trío de nuevo Así que muy buenas noticias porque quienes quieran ver a Broly de nuevo Y además, pues a Chilai y a Lemo, que son los personajes favoritos de esta película Por palabras de Toriyama Pues está de una buena, porque sí, es bastante probable que ocurra Sobre todo si el autor original lo quiere Pero bueno, en realidad lo que dice es que Si hay alguna posibilidad de que ocurra en el futuro Pues él hará lo que sea Para que estos estén dentro Sobre todo si pueden mostrar sus fortalezas Que esto es importante Por tanto, los ve como un trío No simplemente a Broly como alguien individual Y esto es interesante Al menos para mí Vamos con lo siguiente O una pregunta que se suele hacer bastante Y en este caso se la hacen a Toriyama Y es que es preguntado sobre sus impresiones De Bardock, Paragus y el Rey Vegetta como padres Y sí, hay mucha gente que dice que Son Goku es un buen padre, un mal padre Podríamos debatirlo y hacer un vídeo sobre ello Pero lo que dice Toriyama es que innatamente los Saiyans Hacen énfasis en aumentar el número de guerreros fuertes en su raza Así que los lazos entre padres e hijos no son tan fuertes El Rey Vegetta y Paragus aspiraban a usar a sus hijos Para satisfacer sus propios orgullos y ambiciones Respectivamente Mientras que Bardock, inusualmente para un Saiyajin Y más similar a un terrícola Parece tener un poco de cariño a su hijo Pensándolo bien, comenta Toriyama Goku no parece pensar tanto sobre sus hijos Y esto es una realidad Son Goku no parece pensar mucho en Son Gwan Y en Son Goten Por lo tanto, pues parece más bien un Saiyajin de los más probables en el planeta Vegetta Y además también dice aquí el otro llama que comenta Que Vegetta parece preocuparse más que Kakaroto Algo de lo que estoy de acuerdo Lo vemos con Trunks, lo vemos con el nacimiento de Brad También en Super Y también comenta que Bardock cambia el destino del universo Mostrando un poco de efecto a su hijo en el último momento Y esto es verdad Si Bardock no envía a Son Goku al planeta Tierra De una forma, digamos, completamente individual Porque no lo hace ni por órdenes del Rey Vegetta Ni por órdenes de nadie Pues obviamente los eventos habrían sido diferentes Freezer tal vez no hubiera sido derrotado Y Son Goku no hubiera logrado el Super Saiyajin Goz Y finalizado esta leyenda que tanto habían ansiado Por otro lado Toriyama es preguntado por su escena favorita de la película Él dice que las escenas de batalla son increíbles Y que la forma en la que hicieron que el combate Llegara a otra dimensión fue innovadora Aunque no sean exactamente escenas de batalla También dice que le gusta particularmente La escena de calentamiento de Son Goku En la que este respira en la nave de los soldados de Freezer Sí, se refiere a la saga de vapor Que de hecho luego el manga de Toyotaro también imita Ambos fueron añadidos por parte del equipo de animación Así que bien, parece que estas escenas son añadidas Tanto la de aquella de Gogeta contra Broly En la que salta en otra dimensión en el combate Como la de Son Goku Expulsando aire con vapor, con bao A esta nave de los soldados de Freezer Pues estas fueron añadidas por el equipo de animación Por lo que podemos suponer que no estaban en el guión de Toriyama Y además, pues ya finalizando, Toriyama es preguntado Por si hizo alguna petición de gestos, expresiones o forma de hablar Desde que fueron del guión a la película Y el autor original dice que no hizo ninguna petición en particular Los diálogos fueron todos escritos en el guión Y cree que el director hizo un buen trabajo Infiriendo el ambiente en general Desde este, desde el guión Hasta la película Y por último le preguntan un mensaje Le piden un mensaje para los lectores Y lo que dice Toriyama básicamente es que no está seguro De que el cómic pueda captar las escenas increíbles de la película Pero pide a los lectores Que traten de imaginarse esa sensación de velocidad e impacto mientras leen En ese sentido, la imaginación es importante Y disfrutad Nos aconseja que disfrutemos Así que bien, el anime cómic ha salido Y de esta entrevista yo la verdad es que Veo varias cosas interesantes En primer lugar, algo que yo destacaría Pues esta posibilidad de que el trío De Chilay, Lemo y Broly vuelva Yo creo que va a ser Es algo muy muy probable Sobre todo porque Broly Si no ha muerto Si ha llegado para Para seguir vivo Para quedarse Es porque en futuras sagas Lo van a reutilizar Y más cuando Es un personaje tan querido Por Como mínimo El 50% del fandom de Dragon Ball Y yo digo que después de esta película Este porcentaje ha subido Porque antes había más altos y bajos Pero ahora yo creo que ha subido Sobre todo por Como han escrito de una forma diferente Como Toriyama ha readaptado Este personaje A Dragon Ball Super Y luego me interesa también mucho Esa pregunta sobre Como eran de padres De Paragus y el Rivegeta Que querían con sus hijos Satisfacer sus necesidades Uno pues su orgullo Otro Como no Pues sus ansias de venganza Después Y pues como sin embargo Pues Bardock Hizo un acto heroico Un acto completamente Menos ambicioso Por su parte Pero una muestra En realidad Real De cariño Hacia su hijo En la que pues Bardock envía a su hijo Al planeta Tierra Para que este sobreviva En el caso Como finalmente ocurrió De que el planeta Vegeta Fuera destruido Y bueno pues También pues Obviamente estas dos escenas Que son muy importantes Para Toriyama Y que yo creo que Muchos disfrutaron Y que puede ser Este gusto De Toriyama Por esta escena Puede ser la razón Por la que después Toketaro También implementó Y utilizó Una escena muy similar En el manga De Dragon Ball Super Más allá del Torneo del Poder En esta escena Pues ya de esta nueva saga Que hemos iniciado ahora Pero creo que es una entrevista Muy interesante Sobre todo por eso Y como no Que al final Cada una de las entrevistas Que se dan Y todos Los comentarios Por parte de quien está Dentro de Dragon Ball Pues nos hace ver Que este Dragon Ball Super Va a continuar No hay ninguna duda En primer lugar Porque el manga Está en emisión Como quien dice En publicación mensual Y pues por lo tanto El anime Antes o después llegará Toriyama sigue haciendo cosas Sigue haciendo Dragon Ball Lo dice en cada entrevista Que si tiene oportunidad Utilizará nuevos personajes Si tiene oportunidad Pues va a hacer más Dragon Ball Y le van a dar la oportunidad No hay ninguna duda Por lo tanto Lo anuncien un día Lo anuncien otro Eso es lo de menos Lo importante es que Así como en 2015 En febrero Marzo de 2015 No teníamos nada No sabíamos Que iba a ocurrir Con Dragon Ball No parecía que Tuviésemos Una continuación De este Ahora sí Ahora no hay ninguna duda Y es lo que hay que pensar Hay que pensar en positivo Hay que pensar Que lo importante es eso Dragon Ball continúa Toriyama tiene muchas ganas De seguir haciendo sagas Y bueno Pues es lo que hay que hacer Esperar Y disfrutar Como el propio Akira Toriyama nos indica ¿Qué os ha parecido esta entrevista? Os espero en los comentarios Y como digo siempre Suscríbete O entrarás en el sorteo De la destrucción de tu universo Saludos Divinos